Pero la noto en una postura que yo no la compro, sinceramente, porque ella habla que hay periodistas que dijeron y la trataron de cosas horribles y no lo comparto. Pero Tamara también se sentó acá, ¿eh? Y Tamara también dijo cosas de otras personas. Entonces, para hacer ese descargo tenés que tener la cola muy limpia. Bien, Tamara Petinato... Y lo digo, quizás a ella le va a sonar raro, lo digo con cariño porque la conozco, compartí camarín, compartí trabajo. Pero, no sé, no la noto como muy enfocada en dónde está hoy viviendo lo que está viviendo. Bien, por si no lo viste, y si lo viste no está mal repasarlo, Tamara Petinato rompió el silencio. Ella, por supuesto, lo hizo en su programa de streaming. Fue un operativo la llegada de Tamara Petinato, realmente custodiada, cuidada desde todo punto de vista. Y dijo lo siguiente, a ver qué es lo que opinan después mis compañeros. La vemos. Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a mi ley, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir. Personas que son responsables teniendo un micrófono y que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más, esto es solo algunas que me crucé por ahí. No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, ni escaparme, ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca, es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí, que lo tenía una sola persona, dos, me enteré después. Y con un video de un almuerzo, corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. La gente escucha y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo. Bien, bien. Esa última frase me parece muy atinada. Coincide en casi todo lo que dice. Coincide en casi todo, salvo cuando minimiza todo el escándalo de Salmón, porque fui a un almuerzo, lo que se ve en el video y el escándalo no es por un almuerzo, aunque no hay delito acá, por eso digo coincido en casi todo. Y en lo único, que también abro un paréntesis, que ella dice, entre las cosas que se inventaron, como que dicen que fui a proteger a mi hermano, y bueno, el hermano de Melchor, de quien falleció a manos de Felipe, sí siente eso. Entonces ahí hay que ver qué termina pasando con la justicia. No fue un invento de la prensa eso. A ver, cuando dice, y la gente repite, no subestimemos a la gente, al público, porque el público no repite todo lo que uno puede llegar a decir. Me parece a mí que ella, meter al público para subestimarlo de esa manera, estoy de acuerdo cuando ella dice, me trataron de prostituta, ok, no es agradable y está pésimo que la traten así. Obviamente, es una mujer. Y me parece que nadie corrió el foco para el lado de Tamara. Pero en la etapa de Clarín apareció Tamara sobre Fabiola, Fabiola desapareció. Bueno, estamos hablando de un medio, ok, pero después el resto, está bien, pero después el resto hizo importancia sobre la violencia de género que habría sufrido Fabiola. Yo siento que... Ella corre el foco de la situación. Diste que hay un poco de victimización en todo esto, sinceramente. Bien, el que habló fue Beto Cacela, ¿eh? Habló con A la Tarde y dijo esto, mira. Habló Tamara, habló en su programa, habló en Radio Con Voz. ¿La esperás hoy en Bendita? ¿Qué puede hablar? Creo que va Bendita hoy. Sí. Yo quiero saber si vio a Alberto Fernández desnudo. Bueno, le vas a preguntar si es que va. ¿Tuviste contacto con ella? ¿Estás enojado por ahí que no hable en tu programa? No, no, no. Al contrario, le sugerí que hable rápido y donde sea. Y a mí hasta me alivia, me alivia un poquito. Gracias. Que hable primero en otro lugar, así estamos nosotros en los portales. ¿Cómo la vistes en el descargo? Un poco mandona. Sí. Innecesariamente, me pareció. Es un tema de comunicación, ¿no? Porque tampoco puede caretearla. Si le sale así, le sale así. Si yo hubiera elegido, tuviera que hacer un descargo, lo haría más empatizable. Como, digamos, estoy hablando de que yo lo padecí, lo estoy padeciendo. Entiendo que también esté enojada, pero también uno entiende el enojo de la gente. ¿Te creíste? ¿Qué te pareció más o menos lo que ella contó? Sí, le creo. Sí, le creo. Es más, nunca lo hablé en un corte, porque además yo no sabía que había tenido un encuentro tan así con el tipo que en ese momento era el presidente. Tengo la sensación de que ahí, en ese video, con el tipo, decime algo, lo estaba boludeando. Nosotros hicimos el trabajo, honestamente, que era lo que había que hacer. Ni más ni menos. De eso me encargo yo. Y si, en todo caso, si no le gustó, que me lo diga a mí, porque yo manejé el tema, el humor, el tono, de ese día tan difícil, donde la teníamos ella en un camarín y lo iba explotando en todos lados. Ese día tan difícil, donde la teníamos ella en un camarín y lo iba explotando en todos lados. Y ese día también, si querés venir, estamos hablando de vos. Y me iba cada 10 minutos un productor al camarín. En un momento dijo, no, estoy shockeada, listo, no hay problema. ¿Es un pase de factura de algunos por ahí colegas hacia Tamara con todo esto? Obvio, pero son facturas lógicas, porque ella ha sido muy picante desde el panel, desde intruso para acá. Así que te va a volver algo, por un lado. Y después está el pase de factura ideológico, que una chica vinculada a lo K, al Universo K, te iba a venir. Ah, mirá los gatos de Alberto. Era lógico. Si vos tenés una posición política muy marcada, te va a venir. Ay, cómo me encanta Beto. Me encanta. ¿Cómo pone como un paño frío? Porque el otro día en el programa estaba bastante enojada con Tamara, diciendo que nadie se había comunicado con él. Ahí te das cuenta en la nota, Kari, que le hizo pisar el palito a Tamara. Porque Tamara en su discurso, en el cual está absolutamente guionado, está vacío de contenido, porque la verdad que no dice absolutamente nada, en el cual se victimiza, por supuesto, de toda la situación, dice que ella no se escondió. Sí, Tamara, te escondiste. Te fuiste una semana al sur para esconderte. Sí. Y además te escondiste, como dice... Pero, perdón. ¿El viejo sí era lo de Alberto? Como dice Beto Cacela, chicos, perdonen. Como dice Beto Cacela, estaba encerrada en su camarín, la fueron a buscar y no quiso salir a nadie. Por eso es verdad y por eso Beto se enojó. Ahora, Walter Keijero, que no coincide ideológicamente nada con Tamara. Un candidato en Quilmes por el partido opositor. Exactamente, le dijo a Beto, mirá a Beto solamente para ser honestos al aire, que Tamara se iba a tomar este viaje, estaba previsto y el viernes iba a faltar. Lo que no estuvo bien, no supo manejarlo, es encerrarse en un camarín. ¿Cuánto Beto lo hubiese acompañado? Si no hay delito. Hay que estar en ese zapato. Pero aquí es el momento, bienvenido, un momento. Bienvenido, Babi Echecopar a la tarde. ¿Cómo andás, Babi? Hola, 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 ¿cómo le va? ¿Qué haces, Babi? Muy bien, haciendo exteriores. ¿La escuchaste? En exteriores, me encanta, gracias, Babi. El aburro, el aburro para ustedes. Me encanta, Babi, gracias, gracias. Escuchame, Babi, ¿la escuchaste? ¿La viste a Tamara Petinato en el comunicado que hizo ayer? Sí. ¿Qué te pareció? Contame. Sí. Eh, honestamente, yo creo que Tamara Petinato, estamos todo el día nombrándola y no nombramos a Fabiola y a Alberto. Creo que Fabiola es una víctima, Alberto es un golpeador en caso que la justicia lo diga. Sí. Y Tamara es un convidado de piedra, como eso que aparece en atrás de la foto, ¿viste? No hubiera explicado tanto en lugar de Tamara. Sí. Porque se adjetivó con un montón de cosas que se quedan hasta feas. Sí. Entonces creo que no tenía que haber explicado nada y haber dejado que las cosas sigan y que se vayan resolviendo solas. Esto es como cuando metés tres productos en un vaso de agua, dejar que decante. Acá hay que dejar que decante, ir por la verdadera nota que es Alberto, supuestamente un maltratador, un golpeador y la mujer una víctima. Porque si no nos quedamos con Tamara Petinato y nos olvidamos que hay una Fabiola. Sí, entonces Fabi coincidís al 100% con todo lo que dijo Tamara. Que hay un solo villano en esta historia, que no es ella, claramente se refiere a Alberto, que pusieron el foco en ella y no en Fabiola. Pero yo creo que sí. Así que coincidís en todo. Pero yo creo que sí. Y pero, ¿sabés qué pasa? Decime. No sé. No, lo de ella es una infracción. ¿No? Una infracción, ponele. Tal cual. No es delito. No es delito. Lo de Alberto delito, llevar mujeres, no sé si Tamara u otra, a la quinta presidencial con la guita nuestra, a la casa de gobierno con la guita nuestra, pasarse teniendo sexo en el escritorio que garpolló la limpieza, es un turro. Tiene que ir preso, ¿viste? Pero Fabi con las funciones. En la quinta presidencial no es un bulo. Totalmente. Y además, no olvidamos de que además la cagó a trompadas a la mujer. Que eso es lo más grave de todo. Además, porque estamos dejando en el olvido, estamos dejando en el olvido que Alberto es un pistolero bárbaro y nos olvidamos que Alberto es un golpeador misógino. Claro, claro. Sí, Dani. Pero, Fabi, nadie, creo que son dos cosas que van por dos carriles completamente distintos. Digo, nadie se olvida absolutamente de lo que obviamente hizo Alberto Fernández contra Fabiola. Nadie se olvida de los golpes. Y bueno, pero Dani, no, no, Dani, Dani, pero pará. Los golpes nos pasaron hace seis años. No. Hace una semana. Exactamente. Y de hecho... Y lo de Tamara Pettinato también pasó hace una semana. Vayamos por los golpes. No, no, no. Vamos con la justicia. Vamos que nos metan en cana. A ver, lo de los chats, por ejemplo, los conocimos ayer y en el noticiero se leyeron, y en todos los noticieros se leyeron todos los chats con respecto a todo eso. Ya sé, chicos. Y lo de Tamara también. Son dos cosas diferentes. Claro, aparte hizo un descargo ayer, Tamara. Dos cosas completas. Ya por eso, ya Tamara explicó, se humilló, se puso, no sé de qué. No estoy, viste, yo no la conozco, Tamara, pero creo que sería perseguir a la mujer. Y tenemos que perseguir a Alberto. Yo creo que estamos echando de la culpa a Tamara de las cosas que hizo Alberto. Yo creo que no le estamos echando de la culpa. Entonces, ya, ya, digo, lo de Alberto está claro, lo estamos analizando. Yo coincido con Babi, Babi coincido con vos en que si en el imaginario popular se va a sobreimprimir el Alberto Pistolero, que dentro de seis meses va a ser el number one, porque en una sociedad machista el pistolero de 60 años pasa a ser un genio en el imaginario popular, no olvidamos de la causa matriz que son los golpes. No, y los seguros. No hay ningún pistolero, es un marmota, es un marmota que le pegó a la mujer, que la maltrató, todo lo que ella dijo. Y no lo dejemos como que me querés decirme algo lindo, hacerme una fotito en bola. Eso es una pavada. Lo importante es que él le pega a las mujeres. Y eso es lo que tenemos que analizar. Sí, Babi, lo único, no, estamos de acuerdo y creo que todos coincidimos en eso y que la justicia está investigando y está el tema de los seguros también, que fue el disparador de todo esto también. Todo eso lo tenemos claro. Lo que digo de Tamara es que ayer hizo el descargo, yo en particular coincidí en casi todo el descargo, salvo que minimiza, como que era un simple almuerzo, no entiendo por qué se armó el revuelo. No era un simple almuerzo, digo, se armó el revuelo porque estaban me boteando. Yo lo que creo que en el descargo, el descargo se adjetiva a ella como todo lo que dijo el periodismo. Y no todo el periodismo dijo eso porque muchos la defendimos. La defendimos. Tal cual. La pusimos en su lugar de mujer. Pero tampoco diría su periodismo en un simple almuerzo, Babi. Si vos ves el video de alguien almorzando con el presidente, no decís todo eso. No, no. Por eso te digo, no tendría que haber hecho el descargo porque no aclares que oscurece. Déjalo ahí, se acabó. Sí, estuve con Alberto y listo. Pero bueno, son los precios que a veces se pagan por la exposición, ¿no? Totalmente. A la quinta podíamos entrar todos. Si entraste, jodete. Si no, ¿viste? Somos grandes, todos mayores de edad. Entonces, ¿viste? Andar explicando lo que hicimos, somos grandes. Alberto y Tamara son dos personas adultas. Entonces, y Fabiola y Alberto son dos personas adultas. Hay dos delitos diferentes. Hay una infracción, que se llama una infracción a lo que hizo Tamara. Si era en pandemia, como no se puede corroborar si era en pandemia o no, ella dice que no y le voy a creer en la palabra. Pero acá la verdadera víctima es Fabiola. Totalmente. Excelente. Y Tamara no es victimaria de Fabiola, es Tamara, es Alberto. Sí, sí, sí. Pero perdón, en eso estamos todos. Fabiola es victimaria de Tamara. Eso está clarísimo. Porque Fabiola, del teléfono que tiene Fabiola en su poder, se filtró el video ese. Es un tema. Y bueno, hay muchos videos, pero no me gustaría que se muestren, aunque a nosotros nos serviría, periodísticamente, estamos haciendo quedar mal a cantidad de mujeres que la verdad que no tienen nada que ver más que haber ido a acostarse con Alberto o no. Totalmente, exacto. Fabi, te agradecemos. Estamos difamando gente. Chau, gracias. Sí, te agradecemos mucho. Chau, Fabi, hasta luego. Bueno, Fabi, Chico Par pensaba que no, entonces que no era una buena idea hablar en público.